Música Todos ustedes me les muestran que somos los más comprometidos con el progreso y el desarrollo de Santo Domingo Estre. Dense todos ustedes un fuerte aplauso que se lo merecen por la extraordinaria convocatoria que ustedes acaban de lanzar. Buenas noches a lo que es más importante de mi vida. Buenas noches a lo que más quiero en esta vida. Una señora que se ha ganado el cariño, mi amor y mi respeto. Se llama Gina Serrata El River. Para contigo un fuerte aplauso. Cuando hablo de una estructura social y política es porque no consigo el quehacer político sin un trabajo social. Quiero ser un político diferente. Un político de calde y hueso. Un político que respete y que ame la dirigencia que ha trabajado y que se sacrificia por este municipio. Ese soy yo, Adán Peguero, un hombre de aquí y que ha llegado aquí y que morirá aquí con el cabrón de Dios. y que ha llegado aquí y que ha llegado aquí ¡Mirá lo ahí! ¡Mirá lo ahí! ¡Mirá lo ahí! ¡Mirá lo ahí! Un hombre que cree en el trabajo duro y en el sacrificio. Un hombre que cree que todo es posible con la voluntad y el favor de Dios. En eso creo. Y muchos de ustedes hoy se dirán ¿Por qué Adán Peguero apoya a Luis Abinader? Y preguntarán ¿Será para que lo reserven? ¿Será para no asistir a una convención? ¡No señores! He dicho que soy un hombre que cree en el trabajo duro y que solo se merece una persona lo que se ha ganado con su sacrificio y con su esfuerzo. ¡No quiero que se me dé nada! ¡Lo apoyo! ¡Lo apoyo! Porque creo que Luis Abinader represente en el día de hoy lo mejor de la sociedad dominicana. ¡Aponio a Luis Abinadé! Porque amo mi país, amo mi patria ¡Aponio a Luis Abinadé! Porque es la garantía de triunfo que tiene el Partido Revolucionario Moderno y la Conferencia ¡Aponio a Luis Abinadé! Con los miles de compañeros que merecen mejorar su situación económica trabajando para mejorar la situación económica del pueblo ¡Aponio a Luis Abinadé! Porque estoy cansado de la Revolucionario Moderno y sé que es la única garantía de triunfo que tiene el mundo que tiene el pueblo ¡Por eso, yo, otro, el mundo que tiene! ¡Muchas gracias! ¡Aponio a Luis Abinadé! ¡Gracias!